Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fall Guys y hoy volvemos con un nuevo vídeo y esta vez vengo a traeros mucha información sobre una especie de mini actualización que habrá el día de mañana y es que parece ser que tendremos 7 mapas nuevos, 5 de carrera y 2 de finales y además 4 mapas nuevos de las rondas de creador así que si queréis ver todo esto no os olvidéis de darle like y suscribiros al canal si aún no lo estáis y vamos a comenzar con el vídeo pues parece ser que esos 30 mapas de la temporada que nos faltaban van a ir repartiéndolos poco a poco no en grandes tandas como han hecho nada más empieza la temporada lo cual me parece bastante bien porque esto significa que seguramente tendremos actualización cada 2 semanas así que recordad suscribiros al canal si queréis enteraros de todas estas actualizaciones que iremos recibiendo estas semanas y además parece ser que meterán un nuevo show llamado Ronda de Creadores 2 donde tendremos disponibles los 7 mapas para jugar se va a quitar el de Ronda de Creadores 1 por lo que esos 20 mapas solamente se podrán jugar ya en show principal ya no estará ese show pero a cambio tendremos el show con las nuevas rondas que además serán añadidas a show principal esas 4 rondas que también había mencionado anteriormente de creadores se encontrarán en la parte de abajo donde sustituirán a las 4 que se encuentran actualmente así que ahora sí que sí os voy a dejar con el gameplay primero de los 7 mapas nuevos que entrarán a show solitario y al show de Ronda de Creadores 2 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Y bien, esos han sido los 7 mapas que estarán llegando a su principal y a la lista de creadores 2 Como os he dicho, 5 de estos son mapas de carrera y 2 son mapas de final Y ahora vamos a pasar a ver los otros 4 mapas que estarán llegando en la parte de abajo de mapas destacados de creadores Y ya está más ficaré Y ya está enrique Y ya está mask ¡Gracias! 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 Esos han sido los cuatro mapas que estarán en la zona de mapas destacados de creadores. Y con esto llegamos al final del vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, no os olvidéis de darle like y suscribiros al canal si aún no lo estáis. Y si os ha servido este vídeo para ver estos mapas, ponedme en comentarios cuál ha sido vuestro favorito y os gustaría un vídeo de trucos y consejos de estos nuevos mapas. Y ahora sí que sí, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós todos. Pero antes de irnos, tenemos que dar las gracias a los miembros del canal, así que muchísimas gracias a todos los que se han vuelto miembros este mes. Así que recordad que podéis volver a los miembros por solo 0.99 pulsando el botón de unirse que está a lo del botón de suscribirse y obtendréis algunas ventajas en el canal. Así que ahora sí que sí, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!